Todo un récord logró la justicia tucumana al condenar a un delincuente 44 días después de haberse producido un delito. Comunicarle que se ha producido un hecho histórico en Tucumán, la posibilidad, se ha dictado sentencia en un juicio de robo agravado en 44 días hábiles. Desde la comisión del ilícito el 5 de abril hasta el día de hoy que la sala tercera dictó la sentencia, son 44 días hábiles. ¿Para qué nos interesa? A ver, la gente se preguntará, ¿qué nos interesa este tiempo? Este tiempo cortísimo le interesa a la sociedad y a la fiscalía y a los estamentos, a todos los operadores judiciales que han puesto su esfuerzo para lograr esto, para evitar, porque estamos convencidos que a la sociedad le interesa que las causas no se prescriban y que delitos que causan zozobra a la sociedad, como son los motos arrebatadores, como son los escruches en las viviendas, tengan una resolución lo más rápido posible y que no se prescriban. En un primer momento la sociedad debe querer que los metamos presos, o sea que se prive de la libertad de estas personas, pero no sirve de nada solamente privarlas de libertad. Ya tenemos la herramienta a través de las prisiones preventivas que nos permite pedir prisiones preventivas, pero tampoco serviría de nada si no logramos la condena, porque la causa prescribiría. Bueno, hoy hemos unido todos estos esfuerzos de todos los operadores y tenemos una sentencia en 44 días hábiles. Entonces, esto es un hecho histórico para Tucumán. ¿Cuál fue el caso y cuál fue la condena puntual de esta persona? Sí, el caso es en donde una persona ingresa, un chico de 19 años ingresa a un local de Quiniela, saca un arma, un arma de utilería, amenaza a la cajera, le extrae, se apodera ilegítimamente de 7.400 pesos, la sentencia lo condenó a tres años efectivo, de cumplimiento efectivo.